Cómo se le da mucho poder al manager, después de todo es la puerta que abre la entrada al mundo del artista. Así que la responsabilidad, las obligaciones y la relación entre ustedes tiene que estar bien clara en el contrato por escrito. Recientemente tuve un caso donde tuve que analizar un contrato de manejo que había revisado otra abogada. La abogada no trabaja el tema de música, así que los puntos a los cuales ella miró no tenían absolutamente nada que ver con el negocio de la música. En ese caso el contrato cumplía con elementos legales, pero ¿sabes qué? No estaba en el mejor interés del artista porque el contrato estaba escrito en favor del manager. El manager realmente no tenía la mejor fama en la industria, vendió muchos sueños y a la hora de la verdad no pudo cumplir con su promesa. Ahora las personas estaban locas por salirse del contrato y no tenían una opción porque el contrato no tenía en las usulas a favor de ellos. La realidad del caso es que esto es un dolor de cabeza que cada vez más las personas están atravesando. Así que si tú eres un artista, asegúrate que un abogado pueda ver ese contrato y no cualquier abogado, un abogado que conduzca de la música y el entretenimiento.